Música Si es la verdad que eras que venga por el galeño Que me perdón el santo padre pero yo no sé vivir si no te tengo y a mi veras Y es la verdad que quererte más no puedo Y pensarlo me da miedo que no te vayas y equivocas Que es tanto lo que te quiero que no lo podría y aguantar Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Ándame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Ándame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que mi beses y a media voz decirte que te amo Quiero que me beses y a media voz decirte que hace que me beses y a media voz Por ti seré un ángel y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré La luz de luna que tu corazón tú cabe Y quiero ser ese brillo de tu mirada El reflejo de tu alma Pequeña cosa yo te daré Un café que mueve montaña Y el sentimiento con apuro que yo sé Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo Quiero que me beses y a nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a nadie se entere lo que nos contamos Quiero que te amo